Salmón con costra de fruto seco. Picamos los frutos secos y los vamos a mezclar con ajo y perejil. Sazonamos los lomos de salmón y los pintamos con clara batida. Rebozamos los lomos y apretamos bien. Rociamos con un poco de aceite y los metemos en el airfryer a 195 grados unos 5 minutos. ¡Oh! ¡Maravilla! Sirve con una ensalada fresca y listo. Salmón con costra de fruto seco. ¡Vámonos! ¡Vámonos!